al Reserva de Euskadi porque se llama Boris y es Boris Izaguirre. No, pero se llama Boris… Boris Beringas. Este chaval en clase lo tiene que pasar mal. Boris Beringas. Sí. Pobre Boris, desde aquí. Desde aquí. ¡Ahí va algo diferente! ¿Y tienes tu micro? ¡No, no, no! Se ha petado el puto reproductor de Twitter. ¡Por la can puto Twitter de mierda! ¡Viva Facebook, tío! ¿Tú sabes de beatbox? ¡Viva Facebook, a favor Facebook, a favor Facebook, a favor Facebook, a favor Instagram de Mythology, a favor Instagram de Panarea! ¡Viva mi flow, a más, Agreement R Performando! ¡A favoret Elizabeth! ¡A favoret St desserts! ¡Nos vemos la voz abat Rolldow Izaguirre, favor! ¡A favor thevamos! ¡Foco base a hermosa ¡And a favor, dale! ¡Sada,atorio Beast! ¡And a favor de precios,� magazine! ¡Pfff! ¡Me rebota ahí, vale! Till the beat, Joe… ¿Qué talento tiene este chico ganando Auronplay? Shout out to the guy. ¡Ufff! 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 ¡Echo de minimal! Boris… ¡Uuuh! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Codazo de Sergio Ramos! ¡Me mola mucho Boris, eh, tío! ¡Pfff! Y encima, Bitbox, eh. Con dos cojones. Slow it down. Slow it down. En modo lento, Barbe, como tú, el TFT. Esto lo hace él con la boca, eh. ¿Eh? Qué gilipollas eres. Oye, Boris, un aplauso para Boris, tío. Impresionante, Boris, tío. Los tres, cabrones, que es muy bueno.